Justo poder saludar esta mañana, este fin de semana, este sábado, una semana muy importante para el periodismo en la República Mexicana. El martes vimos nuevamente que circuló en los kioscos, lo vimos con un regreso muy importante del Heraldo de México, un periódico que tuvo su época de gloria muy importante en el periodismo nacional y hoy está regresando a la escena, está en la línea telefónica, lo cual celebro su director general, el director general del Heraldo de México, Franco Carreño. Franco, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, muy buenos días, gracias por invitarnos a tu programa. Oye, Franco, a ver, regresa el martes el Heraldo de México, regresa a una arena muy competida donde hay mucha competencia, hay muchos periódicos en la Ciudad de México y en otras regiones del país. ¿Qué es lo que están viendo, Franco? Bueno, creemos, y tú lo has visto, y antes que nada, gracias por participar en este proyecto junto con nosotros. Desde un principio, cuando empezamos a platicar, sabíamos hacia dónde íbamos, creo que esta semana ha sido de mucho aprendizaje, creo que hemos causado algún ruido importante dentro del sector, la gente, hemos tenido comentarios de diversos tipos en todas sus secciones, me han hecho menciones de la parte de deportes, la parte de ciclorama, la parte de negocios donde tú amablemente participas, la información general, el perfil de los candidatos del Estado de México, creo que hemos ido abarcando todos los puntos. Sin duda hay mucha competencia, creemos que hay espacio para un nuevo medio, que hay muchas audiencias buscando nuevos contenidos, o si ves la sinergia entre la parte digital y la parte impresa, nos ves dando un diferenciador contra otros medios en el llano plazo. Franco, cuando hablas de las nuevas tendencias, de lo que sucede, lo que vino a modificar las redes sociales, el Twitter, el Facebook, todo lo que salió, todo lo que conocemos, ¿cómo vas a vincular este diario, que es muy importante, que tiene un cabezal sumamente importante y de tradición, ¿cómo permearlo a las nuevas generaciones, a esta nueva sociedad de la información? Yo te diría que son dos partes. Uno, la parte digital del periódico, nos va a permitir llegar a esas audiencias en el 70%, 80% de información que reciben en el día de un iPhone o por tabletas. Eso nos va a permitir llegar muy rápido a esas audiencias. El diseño del periódico que cambió a su formato original, a un formato tabloide, con mucha más infografía, textos cortos, con alto contenido, nos va a ir permitiendo que poco a poco la gente tenga dentro de su costumbre leernos. Haciendo esa dualidad, creemos que vamos a poder llegar a esas nuevas audiencias. Hay temas que hemos tratado más novedosos, tecnologías, emprendedores, temas disruptivos, artes y culturas. Yo creo que por ahí podemos ir avanzando en ese camino a captar esas audiencias. Cuando también estamos planteando estos nuevos retos y estas nuevas formas de comunicación, tú lo señalas, lo he escuchado a lo largo de las entrevistas que has dado esta semana, Franco. Estamos platicando con Franco Carreño, él es director general del Heraldo de México. El plus que tiene este periódico lo estás enfatizando mucho en la opinión. Hay gente como Luis Soto, Marta Anaya, gente que habla de mucha política, pero también estás dándole espacio a estos nuevos talentos, nuevas personas que vienen por detrás de estos medios de comunicación. ¿Cómo generar este balance, Franco? Mira, como tú ya lo dijiste, te doy el ejemplo de negocios. Vemos a un Alberto Aguilar, que es una persona pluma conocida, reconocida, de gran experiencia, que nos acompaña, junto con gente que va generando su propio espacio, como es tu caso, como es el caso de Rogelio Varela, que también es una gente ya muy conocida, que ha avanzado, que ha dado notas importantes de información de esta misma semana. Ese balance lo vamos a ir manejando. En la parte de opinión está José López Martín y Carlos Úniga. Jesús Martín Mendoza, que incursiona también con nosotros. Ese balance nos va a ir permitiendo. Hoy tenemos en portada a Verónica Ortiz, una analista internacional importantísima, hablando de la elección de Francia. Hay una serie de cosas que nos permiten avanzar y consolidar la experiencia de gente muy reconocida con nuevos valores que iremos consolidando. Franco, 60 mil ejemplares también están planteando salir los fines de semana. Interesante, ¿no? Sí, 60 mil ejemplares ahorita de salida, lo estamos posicionando. Estamos haciendo una esquema importante de distribución, tanto en el DF, zona conurbada, Estados y el covecinos, y allá en algunas ciudades del interior del país. Y ya hemos visto ya cómo nos demanda el mercado para ir ajustando esta distribución, esta oferta. Pero bueno, este es un esfuerzo muy importante que hemos hecho para que la gente nos conozca. Pues, Franco, de verdad, muchas gracias por regararnos tus minutos. Muchas gracias por la confianza. No, a ti, Jaime, muchas gracias. Y gracias por participar en este proyecto con nosotros. Gracias, gracias, Franco. En verdad, gracias. Te abrazo y te deseamos todo el éxito en este nuevo proyecto. Fuerte abrazo.